Señores, buenos días. El día de hoy estamos en la final del campeonato Intergirones 2019 patrocinado por la empresa GSP en el campo deportivo 27 de noviembre en San Martín de Porres. También patrocinado por la Municipalidad de San Martín de Porres. Y para la final que hemos decidido contratar un árbitro de talla mundial, como es el profesor Manolito. ¡Arcado, Octavio! Cinco, cuatro, tres, dos, uno, el uno de América, Toño Vargas, arriba Perú. Arriba Perú, Erick Osores, amigos de la televisión deportiva de la patria, amigos de América, en sus pantallas las selecciones. A ponerlo todo, por los que fueron, por los que serán, por los que estamos. Hoy más que nunca ponemos coraje, entusiasmo. Chica Eberton va a sacar el disparo pasajero, cuidado, va el encuentro del problema. ¡Suscrero! ¡Puño, se cobraron! ¡No ha sido nada! ¿Estás loco, no? ¿Qué ha pasado? No ha sido nada. ¿Qué estás cobrando? Si no ha sido nada, no ha sido nada. ¿Estás loco, no? ¡Restínese! ¡No, yo me voy! ¡Te voy! ¡Te le voy a matar! ¡Ay! ¡Pues f***! ¡Está con la anti roja pegadita al poste derecho, Eric Bosórez! ¡Sigue la jugada, Toño! ¡Atención a la carga, cuidado! Insiste Trauco, sin embargo, firme, decidido, para sacar esa pelota. ¡Ya ven! ¡Se animará a recurrir al VAR! Vamos a ver si recurre al VAR el árbitro chileno Roberto Tobar. Cuando Richarlison... Sí, está hablando, está hablando con los... ¡Auxiliados! ¡No, no, no, compárense! ¡Otra vez para la hueva de todos! ¡Ay, Dios mío, mando! El balón va sobre su mano, sobre su brazo, el árbitro que tenía un convencimiento enorme. El balón va sobre su mano, sobre su mano, sobre su mano, sobre su mano, sobre su mano. El balón va sobre su mano, sobre su mano, sobre su mano, sobre su mano. El balón va sobre su mano, sobre su mano, sobre su mano. Gracias por ver el video.